Bienvenidos, este es el noticiero de todos en nuestra emisión del mediodía. La noticia del momento tiene que ver con la reacción de la ministra de Salud, Carolina Corcho, frente a las versiones de posible disminución del presupuesto para la salud en nuestro país. Además, aseguró que la administración anterior dejó un déficit de 5,5 billones de pesos. Luego de lo ocurrido en el Congreso por las declaraciones de la ministra de Salud sobre el presupuesto del sector para el 2023, la ministra dijo que no es cierto haya bajado el presupuesto para la salud. Se aumentaría el presupuesto a 86 billones, más del 8% del PIB. La ministra aclaró que hay un déficit fiscal de 5,5 billones del gobierno anterior, por lo que se deben realizar ajustes. Asimismo, insistió en que el presupuesto no ha sido aprobado. Estamos entrando a negociar un presupuesto con un déficit que ya se proyecta inclusive a 5,7 billones. Eso es entrar a una cancha con dos goles en contra. La jefe de la cartera puntualizó que el superintendente de salud del gobierno Duque dejó en proceso de intervención 11 EPS, por lo cual, según ella, no es el gobierno Petro el que busca acabar con estas entidades.